Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de enlace noticias. Así es que precisamente se ha hecho viral en el día de ayer un video donde un hombre se toca sus partes íntimas, pero para ampliar esta información tenemos a Diana Estupiñán ella es la secretaria de las mujeres y de la familia, quienes precisamente nos van a tocar de este tema ¿Cómo se viene adelantando esas estrategias para que no se vuelvan a ocurrir estos hechos en Barranca Bermeja? Nosotros desde la secretaria de las mujeres, que aprovecho y les cuento, fue creada este año hemos venido trabajando de la mano con el ICBF, con ARL y con diferentes instituciones que protegen a las niñas en programas de prevención y atención a casos de acoso callejero, de abuso sexual y garantía de derechos en general, de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Hemos tenido el ejercicio de crear programas, por ejemplo, Invencibles, que trabajan precisamente acerca de la importancia de que los niños sepan que su cuerpo es de ellos, que nadie lo puede tocar y todo este ejercicio se hace en un proceso de prevención, pero cuando ocurren casos como estos lo que hacemos es atención. Entonces si nosotros hacemos el ejercicio de conocer un caso buscamos a la familia y hacemos atención psicológica y atención jurídica si es necesario acompañamiento y asesoramiento. Para el caso específico, pues digamos del que estamos hablando con las autoridades quienes son las que deben tomar cartas en el asunto y en articulación con Secretaría del Interior estamos haciendo el ejercicio de hacer el seguimiento con las pruebas que fueron allegadas para dar captura a este señor que estaba haciendo este tipo de acciones que van en contra de nuestra niñez y de nuestra ciudadanía. Actualmente ya identificaron a la familia, a ustedes y se están realizando ese acompañamiento a estas personas, a estos niños. Estamos en ese ejercicio porque si ustedes vieron el video está más enfocado al agresor, a las placas y hay cómo hacer el ejercicio de seguirlo, pero para la familia sí, y si hacemos la invitación a quienes estuvieron en este momento y presenciaron de acercarse a la Secretaría para que podamos apoyarlos. Sin embargo, también estamos haciendo la búsqueda activa, como siempre que se presentan este tipo de casos. Muchas gracias. Estas fueron las declaraciones, por supuesto, de la Secretaría de las mujeres y de la familia con respecto a este caso. El llamado que hace la Secretaría, por supuesto, es que la familia se acerque hasta la Secretaría para que puedan brindar esa ruta de atención a esta familia. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Dier Campo para Enlace Noticias.